¿Por qué huele mal el lavavajilla? El lavavajilla nos facilita muchísimo la tarea del hogar y nos permite ahorrar tiempo a la hora de fregar los platos y todos los instrumentos de cocina que usamos habitualmente. Sin embargo, son muchos los que se topan con el problema de que su lavaplatos desprende malos olores y no deja la vajilla completamente limpia y con buen aroma. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Paso a seguir. Número 1. En primer lugar, debes tomar en cuenta que percibirá que tu lavavajilla tiene mal olor en el momento que abra sus puertas para retirar los platos. Si tu máquina desprende un aroma que no sea el de detergente que has utilizado para lavar la vajilla, será señal de que hay algo en su interior que está generando los malos olores y que debes reparar para que funcione en los siguientes usos. Número 2. Una de las causas principales de que el lavavajilla huela mal es la acumulación de restos de comida y residuos en la parte inferior del electrodoméstico. Son estos residuos los que atraen a la bacteria responsable de los malos olores y por ello es también importante enjuagar muy bien los platos y eliminar todas las partículas de comida antes de introducirlo en el lavavajilla. Además, te aconsejamos comprobar después de cada uso si han quedado restos en el interior y retirarlos antes de volver a colgarlos. Número 3. Asimismo, cuando en el filtro del lavavajilla se acumulan suciedad, es posible que el electrodoméstico adquiera mal olor y no limpie correctamente los platos. Para prevenirlo, deberás limpiar profundamente los filtros una vez cada tres meses y los conducto una vez a la semana como mínimo. Número 4. Algo que también da respuesta a la cuestión de por qué el lavavajilla huele mal es el taponamiento del drenaje, ya que esto ocasiona que el agua sucia quede en el interior de la máquina, provocando que el electrodoméstico no cumpla su función de forma adecuada. Número 5. Procura además que no quede humedad dentro del lavavajilla, pues la presencia de mojo podría generar malos olores y poner en riesgo su tiempo de uso. Un buen truco para evitarlo es dejar la puerta un poco abierta una vez que haya acabado el ciclo de limpieza. Gracias. 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 Gracias.